Hola mini tri, ¿cómo están? El día de hoy nos traemos unos bebés de la temporada a la dos, de la dos. Yo soy Yena. Y yo soy Felipe. Esto y más a continuación. No quería. Hola, me tocó Pazzi. ¿Qué mandita a mí? Es su copita. Te lo ríos. Aquí tenemos el... Aquí tenemos el chupetito. Aquí tenemos... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Vamos a ti, Fas? Lo sientes... La rima mágica. ¡Guau! ¡Qué padre, hermana! Ahora me toca a mí. Y va a ser lágrimas mágicas moradas. Lo que quería... Me tocó Gambi. Me tocó el... ¡Muñito! Aquí está su carretita. ¿Sus crocs? ¿Crocs? A ver... Su concha con la perla. Su concha con la perla. Ah, la cita de diamante. Y este nunca lo hemos tenido. La sticker. Las conchitas. Y las instrucciones. Y bueno, en el libro y tribu, les voy a enseñar lo que me tocó. Batsy, el biberón, la rima mágica, las stickers, la colección, la carretera, el moñito, la conchita, la copita. Y por último, los lentes ultrapolerosos para ver a la oscuridad. Y a mí me tocó Cambi, su biberón, sus crocs, su perla, su moño, su moño de diamante, su chupeta, su carretilla, su colchita, su colección, sus stickers y ya. Y bueno, en el libro, esto es todo por hoy. Les mandamos un fuerte abrazo. Bye.